Hola, soy Lorena Torres y llevo en Ejegua más o menos casi dos años. Llegué en Ejegua buscando, creo que como todos, dónde está la felicidad, buscando desesperadamente la felicidad y pues cuando recién llamo y vengo a ver, me encuentro con Enrique, mi maestro y fue un impacto muy grande, realmente venía a ver qué tal es, a ver si me gusta y fue impresionante todo lo que sentí. Fue el llegar a mi casa, el estar con mi familia, el sentirme muy cómoda, muy querida, muy amada y muy en mi territorio. Estaba completamente desorientada, andaba en la vida solo sabiendo que tenía que caminar y caminar y caminar sin entender ni cómo ni por qué, pero que tenía que llegar a algún lado. Pues sí, acá empecé a entender cómo, por qué, cómo funciona y todo es mucho más fácil. Al estar yo bien, todo mi alrededor está súper bien. El Reiki me ayudaba a sanar tanto y al yo sanar tanto, puedo ayudar a sanar a otros. El estar en mi familia, porque así lo siento, me hace ser feliz. Realmente encontré lo que buscaba, la felicidad por fin. Es impresionante, porque no es que los problemas se acaban, pero sí es muy diferente la vida porque ya no entiendes cómo funciona y sabes y tienes otra actitud ante eso. Extraño a mi familia cuando no los veo mucho tiempo. El Reiki nos lleva a todos de la mano, nos acompaña en todo momento. Muchas veces no sabemos qué pasa, nos confundimos y está ahí, siempre, siempre con un abrazo, siempre con la explicación, con una sabiduría impresionante. Impresionante. Les invito a Ijeiba. Realmente si ustedes buscan lo que yo estaba buscando, la felicidad, estar en paz, ser felices, vivir tranquilos y por fin ser yo y que todos disfruten de mí siendo yo, vengan acá, acá encuentran eso. Un abrazo, mucho cariño y entender la vida. Namaste. Un abrazo, mucho cariño yutet業. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y CC por Antarctica Films Argentina